Muy buenas a todos y fólogos y bienvenidos a la superlight Platinum, ruletalo, bienvenidos a la superlista Grande estima serie y vamos a continuar En fin hermanos, madre mía, vaya episodio de ayer Vaya recuperación de la vida, me cago en la cola Y en fin, he leído en los comentarios uno de ellos bastante interesante La verdad que estaba bugueado el tema de... Que sabéis la ruleta de cada mitad de episodio Y es que no había 10 elecciones, había 9 elecciones Solamente una de ellas era... No la de sumo una vida, ni la de dos vidas, simplemente era una de una vida normal y corriente y ya está. Así que ya está arreglado, ya está todo arreglado, no hay ningún tipo de problema. Dicho esto, vamos a hacer, obviamente, a ver cuáles son los Pokémon que no puedo utilizar en el día de hoy. Así que, sin más dilación, vámonos, vamos a la ruleta. Ahí estamos, quítame la música y vamos a ver cuáles son los Pokémon que no puedo utilizar en el día de hoy. ¿Será Growlithe? Hermanos, ¿será Growlithe uno de los que no pueda utilizar? Porque, madre mía, Growlithe, en cada dos episodios hay uno que se lo salta, yo no lo entiendo. Vamos a ver, el número 5, que no sé quién es, la verdad. Sé que el 6 es Larvitar, ¿eh? El 6 sé que es Larvitar, pero no tengo ni idea de cuál es el 5. Como sea, bueno, Growlithe no puede ser. ¿Growlithe? ¿Growlithe está en el PC o no está? ¿Dónde está Growlithe, hermanos? Porque además quiero saber si puedo evolucionarlo o no puedo evolucionarlo. Vale, el 5 y el 3. El 5 y el 3, ma boa. El 5 y el 3. ¿Quién son? ¿Quién? Momento, momento. ¿Quién son el 5 y el 3, compañeros? ¿Quién son el 5 y el 3? El 5 es Marta y el 3 es Growlithe. ¡Pero, what the fuck! Tío, siempre lo mismo, tío. Siempre lo mismo. Estoy flipando, tío. O sea, con Growlithe, de verdad, estoy flipando. A ver, vamos a ver. Venga, con la... A ver, a ver. A ver. Angelo. Obviamente se va a quedar ahí por Growlithe. Growlithe está cancelado. Y con Busquen, por nuestro querido amigo de los niños, el Combi. O sea, no voy a poder ni evolucionar a Combi, ni evolucionar a Growlithe. Yo estoy flipando, hermanos, flipando. Pero bueno, por lo menos tenemos a Con Busquen, que no está nada mal. Tenemos lanzallamas con él. Así que no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, en fin, no voy a poder evolucionar ni a Combi, ni al otro. Espero poder evolucionar, aunque sea a Pidobe, hermano. Espero, porque es que, mami, a Castor no se ha... O sea, Castor no ha tocado nunca. Calamar tampoco ha tocado nunca. Y Growlithe toca siempre, tío. Es increíble. Cada dos episodios, Growlithe se toma las vacaciones, hermanos. Se toma las vacaciones. Tiene la habilidad. La habilidad del enlaking, pero en episodios, hermanos. No se me explico. O sea, me cago en la cona. Vale. Pago me tengo que ir porque no tengo ni pa' joler la idea. Vale. Solo sé que aquí hay un objeto. Lo cual es bien. Esto es una MT4. ¿Qué es? ¿La MT4 cuál es, Maboa? No tengo ni idea, eh. La MT4 que es... Spad Mental. Ojito, eh. Y tenemos gigadernado también, que podría ser guay. Gigadernado para dárselo a Joel, quizá. Y le podemos quitar... ¿Hoja afilada? Yo creo que sí, ¿no? Hombre. Prefiero gigadernado que hoja afilada. Hoja afilada es 55 y gigadernado es 75. Así que... Evidentemente sí. Prefiero gigadernado. Condrenadoras más gigadernados. Un Pokémon que puede ser la mar de interesante. Eso. Nadie, nadie, nadie me lo puede engargar. Dicho esto, vamos a coger el... Uh, uh. Maboa, 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 Maboa. Un revivir, de verdad. Me da revivir. Es que no... Que no quiero revivir, hombre. Me cago en la... Vale, ¿por dónde tengo que ir? De verdad es que no tengo ni idea, eh. No tengo ni pa' joler. Aquí hay un montón de entrenadores que me están rayando la cabeza. Dios, ti perdió. No sé ni para mí. Tengo que ir. Solo sé que aquí hay objetos. MT13, MT13. A ver cuál es esta MT, compañeros. Por cierto, gracias a todos por el apoyo. Me encantaría que dejarles un like, que te suscribas al canal, que activar la campanita. ¡Rayo hielo! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Rayo hielo, tú. Calamar. Pero en calamar es mierda el atacante especial, así que no. Pero rayo hielo para un poco de tipo agua que pueda tener en un futuro puede ser la mar de la polla, eh. Sinceramente lo digo. A ver, que hay aquí otra MT. Una hiperpoción. Madre mía, madre mía. No será aquí la playa... La playa de los objetos. ¿Otro objeto? ¿Pero esto qué es? Maboa, Maboa. Cuerda, huida. Bueno, prefiero la hiperpoción y por supuesto prefiero la MT. Eh, rayo hielo. Otra... Madre mía, ¿pero esto qué es, tío? ¡Hay mazo de cosas, compañeros! Y aquí... Ay, maldito. Es que no hay ningún entrador. Están ahí hablando todos, pero no hay... No quiere nadie, perdón, pelar conmigo. Pues sí, esta sí que quiere. Vale, está el yo el 25. Ok. A ver, vamos con ataque a la. Supongo que me lo cargaré. No se lo carga, pero bueno. El siguiente ataque a la... Sí que le mata al árbitro que vaya subiendo de nivel poco a poco. Sacan a Buizel. Con Buizel. Sacamos a Joel que le haga gigadrenado. Y ahí está. Le mata de un golpe. Así me gusta, Joel. Así me mola. Wopper. Igual. Gigadrenado y pa' tu casa, que es tipo agua-tierra. Y crocorro. Pues igual. Gigadrenado y pa' tu... No, pa' tu casa no. Pero derribo ahora sí, ¿no? Derribo y ahora sí que sí que sí que vale. Joel subo el 25 y el árbitro suba el 16. Mola que el árbitro vaya subiendo poco a poco, poco a poco de nivel porque quiero tenerle de titular y quiero que sea un pipitar interesante. Eso que es. Ah, vale. Joder. Pensaba que era una sirena, tío. Pensaba que era la cola de una sirena. Os lo juro, no sé. Se me ha pirado ya. Se me ha pirado ya. El efecto repelente se ha votado. No quiero más repelentes porque creo que aquí nueva ruta. Por cierto, me habéis dicho que la ruta 407, Sampor Beach. Y aquí estamos ya en Sampor. No sé dónde estamos. No sé dónde. A ver, ¿estamos bien o no vamos bien? Porque lo mismo voy para atrás como los cangrejos. ¿Sabes lo que dice? Me huele de que vamos para atrás o no. A ver. Ruta 408, Bramboch Town. Sampor City. No, en Sampor City creo que no hemos estado. Según me habéis dicho, hermanos. En la ruta 407 hay un gordo que me da restos. Y creo que restos podría ser un objeto más que decente, más que interesante. Así que no sé si volver a la ruta 407 e intentar pillar los restos o no. No voy a ir porque está demasiado lejos, pero creo que podría ser interesante. Si quieres ganar debes sufrir. Hombre, ya lo sé. Ya sé que debo sufrir. Quería haber visto el equipo Apor por aquí hace poco. Vale, el equipo Apor me huele de que está aquí. Quería haber visto el equipo Apor aquí. Ya lo sé. Ya sé que está aquí el equipo Apor. Ayer vi un yardo rojo en un lago cerca de aquí. Parecía furioso. Madre mía, ¿el logo de la furia está por aquí o cómo está...? Hola. Hola. El faro de la ciudad es el más grande de todo, Feri. Oh, oh, oh. Lucas es muy amable con todos nosotros. ¿Sabes que fue miembro de la patrulla marina? Oh, la patrulla canina, hermanos. La patrulla canina. A mí eso... Yo en mi vida he visto la patrulla canina. La verdad. Eso es como muy... Muy de ahora, ¿no? De la hora. Yo veía los teletubis, hermanos. Los teletubis. ¿Quién no ha visto los teletubis? Tinky Winky, Lala, Po. No, y Dixie. Y Dixie también estaba por ahí, hermanos. Dixie. Mamia. Dixie era... Lala y Po. Y polla. Lala y polla. Lala y polla. Cago en la cona. Los Tinky Winky. Los teletubis. Los teletubis. ¿Sabes? Parece que se te da bien la pesca. Así que toma. Me da la super coño. Maboa. Maboa. Eso está de puti madre. Seguro que puedes atrapar muchísimo Pokémon. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. A ver, niña. Mi abuela es famoso pescador. Es un gran famoso... ¿Tú? Tu Pokémon parece feliz contigo. Por lo que te voy a dar a LAPRAS. ¡Con rayo hielo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! Vale, vale, vale. A ver, a ver. Le da que no. Le da que no porque no tengo un hueco en el equipo. Pero vamos. Que te lo hago, eh. Que no tengo problema. Hostia, LAPRAS, hermanos. Hostia, LAPRAS. Poco se habla de LAPRAS. Por cierto, en este gimnasio creo que son de tipo agua. Pero no solo tipo agua. Serán... Creo que hay un Tentacoro, incluso un Yarados. Así que no se tira mal... Yo creo que Yarados... O sea, perdón. Snorlax creo que va a ser clave en el día de hoy. Va a ser que te la pidoe. Lo dejamos aquí. Y nos llevamos a LAPRAS. Obviamente. A LAPRAS mañana lo leveleo. Porque LAPRAS creo que puede ser jodidamente clave. Repito, con la MT rayo hielo que le puedo enseñar. Le puedo aprender. Bueno, aprender no. Es enseñar. No aprender. Foragro. A ver. Hola, buenas tardes. Venga, dame LAPRAS. Maboa. Ahí está. Forana, diera LAPRAS. Así me mola, compañero. Es un raro Pokémon. Gracias por dármelo. Porque le caigo bien por mi cara bonita. Forana tiene que ser Miss Universo. Hola. Hola, Forana. Soy Steven. Actual campeón de joven. Steven. ¿Qué pasa, Maboa? Steven ese... Bueno. Eso me dijo que podríamos necesitar tu ayuda. Hola, soy Lucas. El líder del gimnasio. Hola, Lucas. Hola, Patroca. Perdón. Has dijo que necesitaba que la ayuda se muestre urgentemente. Por eso te estábamos esperando. Forana parece que Marina y Terra quieren despertar a dos Pokémon legendarios muy poderosos con la ayuda de los Orbes. La batalla será muy dura. Muy, muy dura. ¿Estás preparado para ir Forana? Eh... A ver, espérate. Espérate. Vamos a decirle que no. Porque, a ver. LAPRAS está a nivel 10, 10 y 16. Así que para eso me renta más, evidentemente. Tener a Pidove, obviamente. Así que vamos a quitar a LAPRAS. Le metemos en el PC, chicos. No pasa nada. No hay problema. Pero el PC tiene Angelou, que es un Pokémon más fuerte que LAPRAS, que está a nivel 10. Creo que es normal y normal. Es normal. Ya está. Vámonos. Sean Por City. Venga. A ver. A la llévame. Espérate. Lo mismo aquí me dan algún objeto o algo así por el estilo. Yo qué sé. Hola. Polvo brillo mejora las estadísticas de los Pokémon bichos. No, aquí no hay Pokémon salvaje solo en la playa. Vamos a intentar atrapar un Pokémon en la playa, ¿no? ¿Qué somos? ¿No es Forana? Estamos en Sean Por City, ¿no? Esto es el Sean Por City. Y tengo la super caña. Así que, compañeros, antes de ir, me encantaría lo que viene siendo pillar la super caña y usarla. Así que venga, Forana. Vamos a ver cuál es el primer Pokémon de ruta. A ver. Si pescan. Si pescan. Hoy no pican. Espérate que es que hoy no quiere picar. Hoy no pican. Pica, pican los mosquitos. Pica, pican con disimulo. Y si no pican, que les den por el co... A ver. Por favor, ¿eh? Que no quiere picar. Que no quieren picar. Que no quieren picar. Me cago en mi santa. Vamos a ver. Ya tengo ya por mis huevos. Por mis huevos morenos que pican. Por mis huevos morenos. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, cómo era eso! ¡Eh! ¿Qué había que hacer? ¿Había que hacerlo varias veces? No me acuerdo, ¿eh? A ver, a ver. Acaba de picar. Muy tarde. Joder, ¿cómo que muy tarde, tío? Pero si lo he hecho en tres segundos. ¡Que me estás comentando! A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Un Pokémon pico en la caña! ¡Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Waiver! Bueno, vamos a ver si puedo atraparlo o no puedo atraparlo. Tampoco es algo que me... Si sale que no, mejor. Si sale que no, hermanos, compañeros de la metalurgia, mejor. Vamos a ver qué sale, hermanos. Si sale que sí, es como un... ¡Pokai, ok! Tengo alapras, que es mejor. Si sale que no, pues ok, ok. Puede que salga algo mejor. Y sale que sí, evidentemente. Sale que sí, porque no... Es que... A ver, es que... ¡Dios! Joder, qué rabia me da esto, tío. ¡Qué rabia, cojones! A ver, vamos a ver. Ataque ala. No me afecta, dice. No sé por qué. Ataque ala. Torbellino o torbe... ¡¿Qué hablas?! Es que está el 31. A ver, a ver, a ver. No puedo cambiar, ¿eh? No puedo cambiar. Me estoy rayando, ¿eh? Me rayo, chicos, me rayo. Ataque ala, ¿le mata? Dime que sí, por favor. Mátalo, mátalo. ¡Mátalo, por Dios! ¡No! ¡Desenrollar! ¡Ay, la he fallado! ¡Ay, ay, 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 ay! Ataque rápido y para tu casa. No quiero problema, no quiero problema con ese volver. Lo siento, yo lo siento en todo el puto alma. ¡Pero elapras es mejor que tú, compañero! Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo que es mejor que tú. Eh, hermanos, no iba a jugármela. No iba a jugármela. El torbellino me ha quitado más de la mitad de la vida. Un torbellino que es un ataque de puta mierda. ¿Pero cómo me quita tanto esa mierda? Torbellino. O sea, entre el recurrente que me afecta y el torbellino que me quita la mitad de la vida, yo ya no entiendo nada de este juego. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Creador del Pokémon Light Platinum. ¿Qué es esto, maboa? Te lo juro que no lo entiendo, ¿eh? O sea, yo lo juro que no lo entiendo. Vale, estamos en mitad de episodio. Vamos a hacerlo por pedaz de la historia de mi canal. Eh, en la ruleta, en mitad de episodio, en el mitad de episodio. Así que venga, tira de ruleta. Vamos a darle algo de importancia. Y vamos para allá. ¡Hermanos! ¡Diez posibilidades! Una de ellas puede hacer que pueda sumarme una vida. Otra de ellas puede hacer que pierda, en vez de una, dos malditas vidas si un Pokémon muere. Y es una vida a tres. Lo de siempre. Lo de toda la puta vida de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Lo de toda la vida de Dios. Es que es increíble. Maravitupendo. Venga, buen día, enfermera Joy. Buen día. Me he curado, ¿verdad? Así que venga, nos vamos a ir a por el equipo Apor que quiere mandanga, ¿verdad? Quiere mandanga de la buena. Esto es un gimnasio que no podemos entrar, repito, porque está aquí en el... ¡Ah! Sí, estoy... Pues vamos, venga, vamos. Ahí está. Nos montamos en ese Wailmer. Mira el Wailmer. Mira el Wailmer. Habéis hecho cojonudo que me hubiese matado y encima tenga que montarme encima de un Wailmer. ¿Dónde estamos? ¡Y matar y ahí la... Y matar y es como super épico esto, ¿no? ¡Y matar y ahí la... Vale, aquí hay gente del equipo Apor y aquí podemos atrapar Pokémon, hermanos. Estamos en una nueva ruta, así que... ¿Por qué no, verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no? Bueno, en fin, vamos a empezar a pelear y luego ya... Y luego ya vemos. ¡Hola! Espérate, que lo digo, me sacan ahora Pokémon de la polla. Pokémon de nivel 80. De nivel 80. Yo es que ya me espero cualquier cosa de Pokémon Light Platinum. Sinceramente te lo digo. Pero bueno, a ver. ¿Cuántos Pokémon? Dos Pokémon. Vale, Luxio al 25. Me encanta porque yo tengo a Castor de primeras. Es que es lamentable, tío. A ver. Calamardono. Rugido. Pues bueno, Combusken. Combusken. Si quieres a Combusken, yo te doy a Combusken. Bien, lanzallamas. Espérate, que el Arbitar. Espérate, que es que me da la turra con el Contoneo ahora. Verás. Verás. No, no, no. No me la juego, eh. Combusken. Mordisco. Así me gusta. Venga, lanzallamas. Espérate, que es que quiere dar la turra. Quiere dar la turra con el Contoneo. Verás tú cómo se llena así mismo el Combusken. ¡Holy moly! Chispa. Chispa. Verás tú. Derribo. ¡Derribo! Gracias, hombre. Gracias. Luxio muerto. Porque es que hace hecho de todo y más. Bronsor. Vamos con Combusken. Combusken debe de matarlo de un golpe con lanzallamas. Ya está. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a los 8. Vale. Me ha tocado bastante. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Una polla. Una polla como la manga de un puto abrigo. ¡No puedo curar! Se acaba el loco aquí. Se acaba el loco aquí. ¿Qué hablas? A ver. A ver. Tengo un caramelo raro. Se acaba. Joder. Se para la grabación. ¿Por qué te paras siempre en minuto 14? Tío. Vale. Ya estoy aquí. Es que se para ahora la camarita. Siempre en cada puto minuto 14 se para, tío. ¡Cojones! A ver. Voy a dar el caramelo raro que lo estaba pensando. Vamos a dárselo a alguien. Voy a dárselo a calamar, ¿eh? Voy a dárselo a calamar. Tengo una máxima poción y tengo tres hiperpociones. No le male, ¿vale? O sea, que decir. No vamos mal. Cuerda huida no puedo utilizarla porque mi padre dice que no. Y quiere mi padre. ¿Quién es mi padre? Vale, puedo saltármelo, ¿eh? Puedo saltar. ¡Ay! Madre mía, un combate. Dos combates. Metagros, Yarados. Y dos... No, Terra, no te preocupes. Ni Steven y Lucas nos podrán parar. Tenemos los orbeles y con ellos podemos despertar a los dos Pokémon ancestrales. Jody moly. Jody moly. Verás. Monte orígenes. Jody moly, ¿no? ¿Quién es Groudon? Qué ojos, ¿no? ¡Ay! ¿Quién es Groudon? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Groudon. Y ese es... Creo que puede ser... Lugia, ¿verdad? No, ese... Skyogre. Skyogre. ¿Cómo dices? Skyogre, Skyogre. Skyogre. Skyogre, toda la puta vida de Dios. ¿Qué hay que ir a quien te diga? Vale, eh... ¿Podré volver ahora? Oye, que me he dado cuenta de que no... Que no quiero ayudaros. Y me piro así, tal cual. Pero no me dejan, no me dejan, no me dejan. Pero bueno, a este tío puedo saltármelo, así que... Me río en tu cara. Maboa. Y a este tío a lo mejor también me lo puedo saltar, ¿verdad? No, me lo puedo saltar. ¡Hola! ¡Tú, alto ahí! Bueno, yo alto. Yo alto. Hola. Hola. Me está dando mal rollo, la verdad. Fuera de coña. Me está dando un poquito mal rollo. Espero no tener problemas, sinceramente lo digo, ¿eh? Vale, ahí me abre con Prugly, lo cual es genialítico. Y a ver, vamos con Castoro que le haga ataque a la... No, velocidad CX. Espérate, ¿qué hace velocidad CX? Ataque rápido. Así me gusta. Y... ¡No sé si me duerme! ¿Pero por qué? ¡No falla este puto juego! ¡La puta hipnosis en su puta vida! ¡Holy mody! ¡Despertate! ¡Despertate, hermano! ¡Despertate! 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 Despertate, Castor Ahí está, ataque a la Se crea un PS, ataque rápido y pa' tu casa, hombre, ya Buah, me ha dejado jodido, ¿no? Lo siguiente Y es que me quedan un montón de combates todavía Estoy sudando, joder Estoy sudando Holy moly, madre mía Mis draibos, mis draibos Mis draibos Mis draibos, a ver Mis draibos es un puto problema, eh Tipo fantasma, tengo persecución, eh Vamos con calamardo, eh Persecución, ahí está, persecución Mal de ojo, no puedo escapar, persecución le mata Lo cual es genial, ya está, ya está Ah, el árbitro quiere prender la avalancha Lo cual es bien, vamos a quitar malicioso Pero el árbitro de momento es que no es interesante Bronsor, vamos con combustible, debe de matarlo de un golpe, ¿verdad? Lanza llamas y pa' tu casa ¡Vamos! Vale, a ver Aunque seamos los malos, nos merecemos ganar alguna vez No, no, no os merecéis ganar ninguna vez, compañero No os merecéis ganar ni una vez A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un poquito Lo que consiste en hacer la guarra ¿Sabéis lo que es hacer la guarra? Pues mira, yo os lo explico Os lo explico, ¿vale? Hacer la guarra consiste en En lo siguiente, ¿vale? A ver Yo hago esto, ¿ok? Super caña Sabéis que no puedo curar en mitad de la calle Pero puedo curar en combate Por lo tanto, voy a curar en combate Pero en combate contra un enemigo Contra un Pokémon salvaje Vamos Vamos Y vamos Y otro ¿Qué es? ¿Un Giára 2? Hombre, si es un Giára 2 Es un primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Sharpedo Al 34 Espérate, que es que lo mismo Me ha matado un golpe Espérate Espérate Esto creo que ha sido más ¡Ay, Dios mío! Que el remedio es peor que la enfermedad ¡Ay, Dios mío! No me lo estoy creyendo ¡Huye! No puedo huir Es que no puedo huir ¡Huye! ¡Vamos! He huido, tío No me lo puedo creer Si es que Feilagor is here Feilagor is here Is here No me lo puedo creer Me cago en mi puta madre Se me acaban de hinchar los huevos Se me acaban de hinchar los huevos Madre mía Hay que pelear Hay que pelear Otra vez tú Voy a deteneros a todos Y silencio Voy a acabar contigo Venga No me lo puedo creer, chicos De verdad te lo digo Lo de ese sharpido Ha sido para, 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 para Es peor Es que la super caña, tío Está rota, tío Yo lo siento Pero la super... ¿Por qué sudo tanto, tío? ¡Cojones! Haunter Venga, tío Persecución Rayo confuso Verás Joder Vamos a... Vamos a curar, eh Vamos a curar Porque parece que este hunter No tiene nada interesante Ahora tiene tinieblas Y me raya Pero espero que no Eh... Hiperpoción, vale Hiperpoción a Castoro Ahí está Maldición Espérate que es que... Espérate que es que... Espérate Vamos a meter a Castoro Maldición de nuevo Bueno, si te quieres suicidar ¡Perfecto por mí, eh! Si te quieres suicidar ¡Perfecto por mí! Vale, Purugli Ok Vamos con Calamar Vamos a meter un bostezo Puto asco, tío De verdad, eh Te lo juro, te lo juro, tío Este Purugli me está poniendo Me está poniendo Los Purugli Madre mía No lo saben bien A Con Busquen Vale, yo creo que con esto Ya estaríamos, eh Eh... Despertate, hermano, eh Ahí está Bostezo, venga ¡Perfecto! ¡Hala! Vale Golpecabeza Cinta De 51 a... 35 Golpecabeza Está dormido Golpecabeza ¡Y pa' tu casa! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Ahí está Venga, le queda uno, ¿no? Drifling Vamos a meter a Castoro Yo creo que es lo mejor Ahí está Intimidamos Ataque ala Crítico ¡Critico! ¡Critico! Foco energía Ataque ala Restaurar todo No me puedo creer Que haya hecho Restaurar todo Te lo juro No me lo puedo creer Reserva y restaurar Todo tiene ¿A dónde vas, tío? Esto es espectacularísimo Vale Eh... ¡Pero qué hablas, tío! Me hace crítico ahora, tío Me hace crítico He gastado las pociones Tornado Me mata, tío Es que 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 me mata Me mata, tío Tiene que haber cambiado a calamar Y haber hecho Y máxima poción en calamar Tiene que haber sacado a calamar Y haber hecho máxima poción En calamar Porque el tornado Mata al combustible Larvitar Voy a sacar a calamar De 35 a 21 Persecución Persecución Reserva Persecución Es que le quita mazo de poco Y encima tiene la piel tosca, tío ¡JOLY MOLY! ¡JOLY MOLY! ¡JOLY MOLY! Reserva Vale, otra poción Tornado Crítico, tío ¡Es que me hace crítico todo el rato! ¡JOLY MOLY! Bostezo Coño Se me ha olvidado de que el bostezo La afectaba, tío Se me ha olvidado Estamos en la puta A ver Larvitar Tengo que sacar a Larvitar aquí Tornado Debe de afectarle Y de quitarle poco en teoría Ahí está Ahí está Dormido Venga, se acabó Se acabó Avalancha ¡Se acabó! ¡Coño! Estamos en la mierda Te odio, te odio, te odio Como tenga que pelear otra vez Como tenga que pelear otra vez Espero que Espero que no tenga que pelear otra vez Sinceramente lo digo Como tenga que pelear otra vez Estamos en la mierda absoluta Y voy a perder más vidas Que la concha De Larvita, tío Porque me han metido aquí Que no sabía yo Que no podía curar Es que Y el sarpido Me ha reventado también Mañana continuamos, chicos Madre del amor Hermoso Como tenga que pelear Contra las pavas estas Me rayo, eh Me rayo, chicos Me rayo Mañana continuamos ¡Vale, por nada más, chicos! ¡Va a sacarlo por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima ¡Adiós!